¿En manos de quién está Alepo? La respuesta es clave para el desarrollo del conflicto en Siria. Los combatientes de al-Daesh aseguran haberse hecho con el control de otras dos zonas próximas a la segunda ciudad del país, tras una encarnizada batalla que el ejército libre de la oposición a Assad se resiste a dar por perdida. Los frentes se multiplican en un conflicto a tres bandas que se libra tanto en la superficie como bajo tierra. En Damasco se calcula que varias decenas de túneles cruzan las líneas enemigas en uno y otro sentido. En parte por los bombardeos, como el que este viernes acabó con al menos 42 vidas en los suburbios del Extraradio. El conflicto sirio va camino de convertirse en el que definirá el nuevo orden del siglo XXI. Tres ejércitos combaten sobre el terreno, uno de ellos opera además en Occidente con técnicas terroristas y una coalición internacional bombardea día y noche las posiciones de los yihadistas. Las imágenes del centro de Damasco son muy significativas. Del corazón de la ciudad al campo de batalla apenas distan 200 metros en algunos casos.